¡Vamos a luchar con el luchar de Manuta! ¡Por ahí en el momento, ni para que jam! ¡Una punta a la otra, punta a la otra, punta a la otra, punta a la otra! ¡Y para que! ¡A la gantolo! ¡Vamos a luchar con el luchar de Manuta! ¡A la gantolo! ¡A la gantolo! ¡A la gantolo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!